Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo y me emborracho Oh, 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 oh Bebé, manda a location Outfit en el mí de colección Fototual con guía, mamá, yo Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location Outfit en el mí de colección Fototual con guía, mamá, yo Oh, 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 oh Tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome Campe, tú estás mirándome Todas las playas me están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te manda a location Outfit en el mí de colección Otro hotel con guía, mamá, yo Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Yo con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y un novio puede frondear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la Ubi Poderle play a la movie Los míos flow cool off duty La nena grande en los booty Ey, la otra vi uno Yo nunca uso otra como Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly Plain De la Kaila en mi chaval Y tú me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la oyes Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location I'll switch a Nelly de collection Foto te conjo y dame en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Dama y caballero Dama y caballero Dama y caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas De los líderes Los simples cantantes De las leyendas Dama y carol G Unión legendaria ¡Brrr! ¿La chino qué? Uy Hoy on the drums Yeah, yeah, yeah Hoy on the drums ¡Brrr! Real hasta la muerte Real hasta la muerte ¡Benecita! ¡Eh! Uh, 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 uh Gracias.